Estoy sufriendo en carne propia Tu abandono, me siento mal desde que tú te marchaste Estoy viviendo vida mía, no sé ni cómo Siento morirme porque de mí te alejaste Estoy viviendo en carne propia, tu abandono Me siento mal desde que tú te marchaste Estoy viviendo vida mía, no sé ni cómo Siento morirme porque de mí te alejaste Y te alejaste cual pichoncito que emplumó y dejó su nido No valoraste mi amor puro y desmedido Y mucho menos lo tanto que yo he sufrido Y si he sufrido amor por ti mi reina Y espero que no te asombres Diez mil grafitis he dedicado a tu nombre Testigo de lo que sufrimos los hombres Música En el periódico una foto he publicado Con el mismo número donde siempre me ubicaste En la ciudad como un loco te he buscado En el periódico una foto he publicado Con el mismo número donde siempre me ubicaste En la ciudad como un loco te he buscado Calle por calle y no he podido encontrarte Y te alejaste cual pichoncito que emplumó y dejó su nido No valoraste mi amor puro y desmedido Y mucho menos lo tanto que yo he sufrido Y si he sufrido amor por ti mi reina Y espero que no te asombres Diez mil grafitis he dedicado a tu nombre Testigo de lo que sufrimos los hombres Y te alejaste cual pichoncito que emplumó y dejó su nido No valoraste mi amor puro y desmedido Y mucho menos lo tanto que yo he sufrido Y si he sufrido amor por ti mi reina Y espero que no te asombres ¡Gracias! ¡Gracias!